Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal Hoy les traigo la actualización de mi colección de maquillaje Mi primer video de colección de maquillaje fue justamente mi primer video del canal Que fue hoy, hace un año ya, hoy es el aniversario del canal La verdad que estoy súper contenta de que ya pasó un año No lo puedo creer, de verdad, es como, no sé, pasó todo demasiado rápido Y creo que este canal fue, lejos, una de las mejores cosas que se me ocurrieron para hacer Y que la verdad lo disfruto día a día, día a día de verdad disfruto todo esto Me apasiona y les quiero dar gracias a todas por seguir ahí atrás La verdad que para mí es increíble haber conseguido tanto apoyo de gente que no conozco Y que le gusta lo que hago, así que de verdad muchas gracias Antes de empezar voy a hacer unas pequeñas aclaraciones que se hacen en todas las colecciones de maquillaje La primera es que bajo ningún concepto trato de presumir el maquillaje que tengo o algo Este video lo hago simplemente porque hay mucha gente que le gusta este tipo de videos A mí personalmente mirar colecciones de maquillaje me encanta, no sé por qué Pero me encanta ver qué cosas tienen los demás y cómo tienen organizada su colección Además este video fue súper súper pedido, de verdad fue uno de los videos más pedidos de todo el canal Y la siguiente aclaración es que esta no va a ser la colección de maquillaje más pequeña que van a ver Ni tampoco la más grande No voy a decir que tengo el maquillaje necesario Porque la verdad que tengo más que lo necesario Pero bueno, esto es lo que me gusta, es lo que me gusta invertir mi dinero Y es en lo que cada vez que tengo algo de plata para gastar invierto maquillaje porque me encanta Así que bueno, la luz lamentablemente es un asco en este momento Así que bueno, voy a tratar de hacerlo rápido para que el video nos haga eterno Y vamos a empezar Voy a empezar mostrándoles más o menos una panorámica de lo que es mi colección Empieza acá y se extiende hasta esas cajoneritas que están ahí Y bueno, acá en la esquina donde termina la mesa tengo esta cajita Que es una cajita que era de perfume y bueno, yo la forré con este papel Acá guardo el Fix Plus de MAC, que es este Guardo también un primer de ELF que tengo sin abrir porque estoy terminando el mío Y también tengo estas muestras que son unas muestritas de labiales de Chanel Que la verdad que las tengo hace un montonazo Y usé solo una, pero por qué no se me da como cosa usarla, es que es todo tan lindo Así que bueno, eso es lo que guardo ahí Después pasando acá, tengo esta cajonerita que es de acrílico Para las que siempre me preguntan, yo no vivo ni en Capital ni en Ciudad de Buenos Aires Así que estas cajoneritas las venden casi siempre en una perfumería que está en mi ciudad Que de vez en cuando traen cosas así También compré ese de acrílico que está ahí al costado Así que no sabría decirles dónde conseguirlas Pero lo que sí les puedo decir es que no gasten fortuna en estas cajoneras Porque yo he visto gente que las venden a no sé 500 pesos, 800 pesos, vi hasta una de 2000 pesos Y a mí esta cajonerita me salió 130 pesos Y yo esta cajonerita no la compré hace mucho O sea que el precio no debe haber variado demasiado Y me parece una locura gastar 2000 pesos la verdad en esto Es así, por arriba se ve así Tiene esa parte de arriba para apoyar cosas Y ahí tiene dos compartimientos también Voy a empezar por los compartimientos esos de acá Acá tengo esta máscara transparente de Maybelline para las cejas Tengo también este corrector de Maybelline Que lo uso para iluminar el arco de la ceja La Naked Basics que ahí se las voy a abrir Es esta, como ven ha tenido bastante, bastante gusto Ese color marrón me encanta También tengo acá dos cuartetitos que son de Maybelline Que son este que está acá Y este que se llaman, ya les digo Designer Chocolates Y Modern Metallics Y también por acá tengo pinzita de Revlon La verdad que siento que estoy grabando para el carajo Porque como que se mueve todo, no sé, malísimo Bueno, acá tengo máscara de pestañas Esta es de Revlon Lash Potion Que me encanta, me fascina Y también tengo la de Maybelline Que es la de Rocket Que si bien mis videos es lejos mi favorita Acá tengo bases Tengo la Fit Me de Maybelline Este es el número 235 A mí me queda súper oscura ahora Pero la uso para hacer contorno en crema Tengo la Pure Makeup de Maybelline Tengo también de Maybelline la súper... Uy, se me cayó todo Tengo también esta de Maybelline Que es la Super Stay Makeup Es en el tono Nude Y después tengo la BB Cream de L'Oreal Y este primer Que es el primer que uso siempre Que es el de Maybelline Age Rewind Después, acá en lo que es acá arriba Tengo estas muestritas de Sigma Que son de iluminadores Que la verdad que son una rebeldita bomba Me encantan Son súper súper lindos Un polvo volátil de Mila Marcy Que la tapa está súper rota Pero me encanta Tengo también un polvo compacto de abón Este iluminador de ELF Que lo uso en casi todos mis videos Es el tono Pintastic Es una bomba El bálsamo de EOS Esta base Que es la base que uso siempre Que es de Revlon Que es la Color Stay Whipped Me fascina esta base También tengo acá Un bálsamo de Carmex Que es muy muy bueno Y en esta parte Tengo unas mini tallas de Benefit Puse Zoom Para que se vea mejor Tengo lo que es el Professional Que la verdad que me queda Súper 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 poco Diría que casi nada Pero lo guardo ahí Porque la verdad que es Un parámetro espectacular Tengo este iluminador Que es también de Benefit Se llama Girl Meets Pearl Es como rosado súper lindo Tengo el Chacha Tint El Bene Tint Que se le borró absolutamente todo De todo lo que lo usé Y el Hyving Que está acá El Chacha Tint No lo uso casi nunca Porque supuestamente es para Mejillas y labios Para labios no me gusta Y para mejillas Me resulta muy difícil Trabajarlo Tengo el Bene Tint Que me encanta Me encanta Me encanta para labios Pero para rubor Me pasa exactamente lo mismo Me cuesta mucho trabajarlo Y el Hyving Que es un iluminador Que me encanta Lo uso siempre siempre Pero generalmente Me pongo alguno en polvo Por encima Pero es precioso ¿Me traen atención A las uñas Los feas que las tengo? La voy a esconder Y esta mini talla De un primer de ojos Y de corrector De Benefit Que la verdad Que ni fun ni fag O sea No me parece nada Súper grosso En esta cajonerita Tengo lo que son Rubores Tengo dos de Maybelline Que son de estos De la línea mineral Estos son bastante viejos No sé si lo siguen haciendo Pero la verdad Que están muy muy buenos Tengo acá abajo Este que está En este formato Que es el que En el que venía El bronzer De Maybelline Pero en realidad Es El Coralista Que está acá Es este rubor Que es una gloria total Me encanta Tengo también El Hot Mama De The Barn Que lo han visto también En varios de mis videos Es una cosa de locos Un rubor súper lindo Dos de MAC Que la verdad Que los rubores de MAC Me encantan Si tuviera plata Me compraría un montón Porque son carísimos Pero están muy buenos Tengo este que es en crema Que se llama So Sweet So Easy Y este Que es mineral Que se llama Gentle Que es una cosa bella Si lo puedo abrir Ahí está Es este de acá Es bellísimo Me encanta Tengo este de bebé Que no lo uso mucho Es un rosa bebé Tengo este de Maybelline Que es en crema Y este de NYX Que lo uso un montonazo Si ven mis videos Se llama Coral Dream Y también tengo Esta brochita Que me vino En un set de Benefit Porque venía con este rubor De acá Que la verdad Que está muy muy buena Súper suave Y es súper buena También para lo que es El contorno Me encanta Y bueno En este cajón Tengo esto Y bueno Esa fue la primer cajonerita Atrás Tengo unas Bolsitas de MAC Y unos papelitos También de MAC Que me encanta Como queda Este es Uno completo Y este es otro Que viene separado Que tiene espacio Para nueve labiales Ambos Los compré también En esta perfumería Que les digo Que está en mi ciudad Y me salieron Este creo que 130 también Y este creo que 100 Estoy entre 80 y 100 pesos Voy a empezar Con lo que tengo En esta parte En esta parte Tengo Mi rizador De pestañas También tengo Esta mini talla De la máscara De Benefit Es la Day Real Casi no le queda nada Pero me encanta El cepillito Así que lo tengo que lavar Por eso lo dejo ahí Acá también tengo La BB Cream De Maybelline Que es esta Es en el tono Light También tengo Este fijador De maquillaje De Urban Decay Que es el All Nighter Tampoco le queda Casi nada Pero lo guardo Para cuando Lo quiero usar Y terminarlo Después tengo Este corrector Que es de MAC Es el Studio Finish Que la verdad Que es un corrector Zarpado Zarpado Le cubre todo A todo el mundo Estas dos sombras Que son una de Sigma Y una de MAC Son las que uso Para hacerme las cejas La de Sigma Nunca les dije bien Pero creo que es Sí Se llama Snoop Es así Es una sombra gris Porque yo tengo El pelo de las cejas Muy oscuro Así que uso Una sombra marrón Y una sombra gris Y después es esta Que es la Espresso de MAC Y tengo Un delineador líquido Que es el que uso siempre Que es el de Maybelline El liner express Y después tengo Todo lo que es Labial express Se lo voy a mostrar Ahora al final En esta parte Que es el primer Compartimiento Tengo delineadores Y en esta parte Tengo correctores Así que bueno El primer delineador Es uno de Maybelline Uno negro Tengo también Otro de Maybelline Este también es negro Es el expert eyes Pero la verdad Que no me gusta Tengo el zumbo blanco De NYX En milk Que lo uso Un montonazo Tengo otro liner express No sé por qué Tengo dos Tengo este Que es el expert eyes De Maybelline También Pero es en color marrón Tengo este delineador De MAC Que la verdad Que lo amo Creo que no se los mostré Nunca algún swatch Es el Teddy Me encanta Es un color hermoso No se va a ver Es como No sé Es marrón Pero tiene brillitos dorados Es una locura Me encanta Este blanco De NYCAKE Que la verdad Que no pigmenta casi nada Y este Que es mi última adquisición Que la verdad Que estuve esperando Por este delineador No sé Mil años Me encanta Es bellísimo Es el Wonder Pencil De NYX En el tono light Es un delineador Color piel Después tengo En este compartimiento De acá atrás Dos correctores Que son estos dos Son el HG1 De Maybelline Y el Fit Me De Maybelline Que me encantan ambos Y después tengo Este primer Que es el de ELF Que como ya dije Tengo ahí Otro de repuesto Porque ya no le queda Casi nada Acá atrás Que hay un pequeño Espacio también Tengo Mi rubor Y bronzer de ELF Que es el que uso En todos mis videos Y el Mineralize Skin Finish De MAC Que es en el color Porcelain Pink Que es una maldita locura Miren lo que es esta belleza Y pasando Lo más lindo Para mí Tengo Algunos labiales Que son los que más uso Generalmente Tengo acá atrás Todos los que son Los Whispers Que hice una reseña En el canal Son estos cuatro Acá atrás Tengo estos dos Que son de Revlon Son los Just Beat and Kisses Son en Rendezvous Que es un naranja Y Honey Que es un tono Muy para todos los días Que me encanta Acá atrás Tengo un labial De la línea Hydra Extreme De Maybelline Que la verdad Que este labial Es No sé No lo puedo describir Es un violeta mate No saben lo que es Es este color Que está acá Es una locura Es hermoso Se llama Plam Me Es bellísimo El número es El 806 Por si les interesa Después Acá abajo Tengo Estos cuatro Que son Soft Matte Lip Cream Que son de NYX Son Los que son mate Y acá abajo En este Que está acá Al costado Tengo Este Gloss De NYX Que se llama Extreme Lip No Extreme Shine Lip Cream Es en el tono Nude Peach Fast Que la verdad Que es un gloss Espectacular Y tengo Estos dos labiales De Rimmer London Que son de Esta línea El 070 Airy Fairy Que es este Que está acá Que es un nude Rosita Que es hermoso Y este Que ya lo voy a tener Que reponer Porque lo usé Un montonazo El 077 Asia Que es este Que está acá Eso es básicamente Lo que me queda Amo estos colores Que son como para todos los días Me encantan Y después En estos del medio Tengo Estos cuatro Que son de la línea Color Sensational De Maybelline Y en esta parte del medio Tengo lo que son Mis tres labiales de MAC Este Creo que Dos ya los conocen muy bien Este es El Honey Love Es un nude Que la verdad Que me encanta Me gusta mucho El segundo Es este Que está acá Que es El Syrup Que también es Muy muy bello Y le he dado Un montón Un montón De uso Es este Que está acá Se darán cuenta Amo los labiales Como para todos los días Y este Que es una belleza Es el De la colección Acuática De MAC Que la verdad Que el packaging Es No sé La gloria En un labial Y es el color Y es el color Mystical Que es también Un color Como para todos los días Nada más Que es un color Digamos Como Rosado No Es como un rojo Rosado Es muy 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 lindo Después bueno Acá atrás Tengo un folletito De Sigma Y acá tengo Lo que son Mis paletas Tengo Esta que es De Urban Decay Que es Esta es De Fan Palette Lo que hice fue Depotar Algunas sombras Ahora las van a ver Fíjense que le dejé Solamente esta y esta Porque la verdad Que no me gustan Pero Pero bueno Igualmente las dejé acá Porque O sea La paleta me la quería quedar Porque el packaging Me parece hermoso Pero me parecía más cómodo Tenerlas en otra paleta Que ahora les voy a mostrar Esta que es La Naked 2 Que es La Naked 2 Simil Que la verdad Que la calidad es Hola Que la verdad Que la calidad es Muy muy buena Como verán La he usado Un montonazo Después tengo Esta que Ya saben Que debe ser Lejos Mi favorita Es La Chocolate Bar De Too Faced Que es Esta cosa De otro mundo Preciosa Tiene un olor La calidad de las sombras Es excelente No les puedo explicar Lo que amo Esta paleta Después tengo Esta que está acá Que es De Rubores Que es Genérica Es de 10 rubores Y los 10 rubores Son estos La verdad Que la he usado Bastante Después Tengo Esta que es De A Absolute Que también Creo que me la han visto En algunos tutoriales Que es esta que está acá Tiene unos colores Súper Shocking Muy muy linda Es un poco polvosa Pero es súper manejable Y la verdad Que me gusta mucho Esta paleta Después Tengo Esta que También creo que la mostré En mi anterior colección De maquillaje Esta es la primer paleta Que me compré En mi vida Hace No sé Hará 4 años Por ahí Que me compré Esta paleta Y la verdad Que desde ese tiempo No la había usado Pero ahora la empecé A usar otra vez Para cuando necesito Algún toque de color O algo Uso las sombras mojadas Y la verdad Que funciona Y después La última Es esta paleta Esta paleta Era la que venía 28 colores neutros Y la verdad Que O sea La paleta En si me gustaba Pero había algunos colores Que no los usaba Y me parecían Totalmente inservibles Como es genérica Eso puede pasar Con muchas paletas Entonces lo que hice Fue sacarle el plástico En donde venían Todas las sombras Y dejé las que me gustaban Y aproveché Para depotar Otras La moto La escucharon Bueno Y aproveché Para depotar Algunas que tenía Y bueno Y quedó así La verdad Que me resulta Mucho mucho más cómodo Y ahora la verdad Que la uso mucho más Después En esta cajita De acrílico Que me vino En un set De No me acuerdo Si eran sombras De The Color Workshop Pero hace un montón Que la tengo Ahí atrás Tengo una tarjetita Que me mandaron De Sigma Tengo Algunas de Real Techniques Que la verdad Que las brochas De Real Techniques Si pueden invertir Son muy muy buenas Tengo Unas de Sigma Esta es la F80 Que es un fuego Tengo también Algunas de Yesami Que tengo genéricas Como por ejemplo Esta Que parece Real Techniques Pero en realidad Es genérica Tengo muchas brochas Acá Que la verdad Que las uso bastante A todas Y lo último Que tengo acá Son estas dos Cajoneritas Que son de Colombraro En realidad Son dos De tres Pero bueno Yo las puse una Arriba de la otra Para tener más espacio Les voy a pasar a mostrar En esta parte De la de arriba Tengo algunas Algunas mini tallas De productos De cuidado facial De Benefit Que la verdad Que las uso Muchísimo A todas Son No sé Increíbles Acá tengo todo Lo que es Delineadores de labios Tengo todos Tengo todos mis Delineadores de labios Tengo de NYX Tengo de Nika K Tengo algunos de Merian No sé Hay varias marcas Uno de Sephora Espero que se vea todo bien Porque la verdad Que la calidad De la luz Es horrenda En la primera Cajonerita Tengo Ahí arriba Un polvo de Elf Que es este Que la verdad Que como ven Lo he usado Un montonazo Pero ahora no lo uso Porque me queda Un poco oscuro Este de Maybelline Que es el Supernatural Que no lo estoy usando Por la misma razón Y este de Maybelline También Que es el Fit Me Que la verdad Que es como que No me puedo enamorar De este polvo todavía No sé Porque No sé No me convence Tengo otra BB Cream De Maybelline Que fue lejos Por mucho tiempo Mi favorita Pero esta es en el tono Medio Porque bueno El cambio de color Tengo un sacapuntas Para los lápices Tengo también Este corrector Que es de LA Girl Que la verdad Chicas Este corrector Es uno de los mejores Correctores que probé En mi vida Y tengo también Un corrector color salmón Que es de Mila Marcy Este en realidad Es de Mila Pro Pero bueno La verdad Que me gusta mucho En el segundo cajón Algunos labiales más De todos los que tengo Como ven Tengo un montonazo De esta línea De Maybelline Porque la verdad Antes era súper económica Y ahora también Ahora no es para nada cara Creo que deben estar 50 pesos ahora Pero yo todos estos Los compré Cuando valían 28 pesos Y la verdad Que son muy buenos Dos de mis favoritos Son estos dos Que son de la línea Mate De esta línea Y son esos dos Que puse ahí El de arriba Es el Impress Me Que es el número 805 Si no me equivoco Y el de abajo Es Nectar in Shoes Que la verdad Que ambos son La gloria También tengo Un labial De Sephora Que me gusta Pero creo que elegí mal El color O sea No me No me sienta Muy bien a mí Es un color Que la verdad Que no sé Como se dice En castellano Pero en inglés Se dice Mauve No sé si se ubicarán Semi mate Pero la verdad Que no sé No lo uso mucho Acá tengo Un bálsamo De Nivea Que es el balsa común Este Labial de Maybelline Que es un Popstick Que es una rebelenda cagada Ya lo saben Es el Crystal Pink Malísimo Esta línea Me parece un asco Más labiales De esa línea Idre Extreme Estos dos Que son labiales De Elf Que la calidad Es muy muy buena De verdad Y este labial Que es el Lip Butter De Revlon En el color 045 Cotton Candy Que la verdad Que yo me había hecho La super ilusión Con estos labiales Pero este Me resultó Una porquería El empaque Es precioso El color Es lindo Pero no me hidrata Los labios Debe ser porque Tiene brillitos La verdad No sé Pero bueno La verdad Que no me gustó Y es una pena Porque me salió Bastante saladito Pero bueno Así que está Archivado En el tercer cajón Tengo lo que es Glosses Tengo estos dos Que son de la línea Color Sensational De Maybelline Que la verdad Que están buenos No me gusta el olor Pero la calidad Es muy buena Todos estos Que están acá Son de Maybelline Están muy buenos Tengo este gloss De NYX Que me encanta Es súper lindo El color Es Ice Princess No se va a enfocar Ni en chiste Si pudiera comprarme más Me compraría un millón Tengo este de abón Que también es súper lindo A menos productos de abón La verdad Que no me convencen mucho Pero este gloss Es tan bello Tan bello Se ve Es dorado Pero en los labios Obviamente no queda dorado Sino que queda como Traslúcido Y con esos brillos Es una cosa Tengo este Pout Polish De Sleek Que es un bálsamo Que es este Que está acá El olor no me gusta Me parece súper súper dulce Me encanta el olor La dulce Pero este es demasiado dulce Pero la verdad Que el color es muy lindo Y cumple su función Después tengo este Que es Un brillito labial Común Transparente Este a mini talla De Benefit Que es el gloss De Coralista Que la verdad Que es hermoso Es un color coral precioso Este de L'Oreal Que creo que lo mostré En un video de productos Que no volvería a comprar Porque la verdad Que es una No sé No sé si no le pegué Con el color O qué Pero no me gustó Para nada Se va enseguida No tiene tanto color Es el número 101 Lolita Y no sé Me parece súper pegajoso No me convenció Después tengo Este de Maybelline Que es Shine Sensational Es de esta línea Que es como tubito Tengo también Uno de estos De Nivea Que supuestamente Daba volumen Pero la verdad Que no me resultó Para nada Y una manteca De cacao De Nivea También Por último En esta última cajonerita Tengo Algunos cuartetos De sombras Este por ejemplo Es de L'Oreal Es en grises Este de Maybelline Que me encanta Es el Copper Chic Tiene esa sombra ahí Color Rose Gold Que es Una cosa hermosa Es un cuarteto Bellísimo Tengo también Un pigmento De Maybelline Es el Bueno Color Tattoo Pure Pigments En el color Barely Brazen No sé si se va a ver Obviamente No se va a ver Porque nunca se ve nada En lo que muestro Pero es un color Como champagne Nude Es muy 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 lindo De verdad Este cuarteto De Tejar En tonos marrones Este cuarteto De Revlon Que es más viejo Que la escarapela Pero era de mi mamá Y me gusta mucho Esa sombra de ahí Así que Por eso lo tengo Y este de Abon Que se llama Creo que Romantic Moves Que es en tonos Como rositas Lilas Están muy lindos Después Tengo En el segundo cajón Todo lo que es Bases De sombra De ojos Tengo Estas color tattoo Que son Etchy Emerald Bad to the Bronze Que es lejos Mi favorita Pomegranate Punk Painted Purple Esta que creo que es Toga Staupe Que esta también me encanta Me gusta mucho Estas son las que más uso Y esta que se llama Bold Gold Creo Estaba muy linda Es una dorada Dos delineadores En gel de Maybelline En el negro y marrón Tengo Dos sombras en crema Que también uso como bases Que son de Elf Tengo Mi base para ojos De Urban Decay La Primer Potion Y estas dos sombras De Teja Que quiero devotar Que es una marrón Y una azul Y el último cajón Es este que está acá Y es bastante random Esta máscara Que es de Molan Que es viejísima Pero en realidad la guardo Porque la quiero limpiar Porque me gustó mucho El cepillo Así que la quiero guardar El cepillo Esta base de Maybelline Que hace bastante Que no la uso Este cepillito Que es el cepillito De la Volume Million Lashes De L'Oreal La verdad que esta máscara Fue lejos Una de mis preferidas Y se me terminó Y no sé dónde conseguirla Así que Bueno Guardé el cepillo Porque es bellísimo Tengo un par de pestañas postizas Tengo también Esta base de Maybelline Que ya no le queda casi nada Pero la guardo Porque a veces maquillo A mis amigas Y algunas son muy blancas Entonces esta justamente Es muy blanca Y tengo esta muestrita De una base de Benefit Se llama Some kind of gorgeous La verdad que no me convenció tanto Está buena Pero qué sé yo Cuando les mostré este organizador Me faltó mostrarles Estos tres labiales Que están acá Así que se los voy a mostrar ahora El primero es de la marca Kiko Es este color Que es como un rojo Muy muy lindo Este que está acá atrás Que es la marca Angelísima Es este color Que es como marrón La verdad que la calidad De estos labiales Es zarpada Yo vendo estos labiales Pero no lo digo Porque lo venda Sino porque de verdad Me gusta mucho Y después tengo por último Este labial de NYX Que es de la línea esta Que son los labiales redonditos Es el color Black Cherry Y es esta belleza Que es un color bordeaux Que es hermoso Así es como queda La verdad que es hermoso Me encanta Me encanta este labial Es súper cremoso Es muy lindo de verdad Y bueno chicas Este fue todo el video De mi colección de maquillaje Espero que no se hayan aburrido Y que les haya gustado Quiero agradecerles a todas Por todo este año Que me han hecho pasar Que la verdad que me han hecho sentir Súper súper bien De verdad Este canal Se volvió súper copado Para mí Yo disfruto mucho Hacer todo esto Así que bueno Espero que les guste No se olviden Que pueden suscribirse Al canal Les voy a dejar el link Por algún lado En la pantalla O también pueden hacer click En el botón de suscribirse Que está abajo No se olviden De seguirme en mis redes sociales Que son Instagram Como Chinimakeup Y Twitter Como Chinafantini Todos los links Los voy a dejar abajo En la cajita de información Denle dedito arriba Si les gustó el video Déjenme su comentario Para saber si les gustó Si no les gustó Y además quería aclararles Que todos los productos Que considero Que pueden llegar a querer saber Donde los conseguí Les voy a dejar los enlaces En la cajita de información Gracias por este año espectacular Y les mando un beso enorme Mua Mua